Hola, muy buenos días. Mi nombre es Manuel Enrique Abril Gómez. Tengo 27 años, tengo estudios en Ingeniería en Telecomunicaciones. Soy artista, empresario, deportista. Muy poco he participado en la política, pero en estos momentos estoy acompañado con Eva, que considero una persona muy irresponsable, coherente, con el corazón bien puesto. Y ella está participando como candidata a la alcaldía. Hola, Piedecuesta y Colombia entera. Mi nombre es Eva Carolina González, soy la primera. La primera mujer, ¿qué va a hacer la alcaldesa en Piedecuesta? Lo sabemos porque Piedecuesta y Colombia entera está pidiendo un cambio, pero es un cambio de corazón. Nuestra política es una política de amor, una política educativa, una política que quiere que todos los ciudadanos nos beneficiemos. ¿Por qué? Porque yo también soy ciudadana. Yo soy una persona de a pie, una persona piedecuestana, una mujer hecha para adelante. Soy una mujer que tengo muchos sueños y anhelos y te quiero luchar por mí, por lo mío, que es Piedecuesta, mi Piedecuesta del alma. Gracias. Una preguntita. Una invitación a todos los jóvenes y mujeres a que participen y a que los apoyen, porque veo que ustedes son muy jóvenes. Bueno, muchachos, amigos, jóvenes, los invito a que participen de la política. Tal vez no participamos. Lo digo yo porque en algún momento yo tampoco participé en la política porque no me había representado realmente por nadie. Porque las personas que estaban en el pasado, pues no vamos a hablar de lo que ha pasado ni de lo que han hecho ni de las decisiones que han tomado. Vamos a construir algo nuevo, vamos a construir algo para todos en beneficio común, con un interés genuino de ayudar a la comunidad. En esta oportunidad decido yo como presidente de la Fundación Viviendo Sobre Ruedas incursionar en la política porque es que no nos han escuchado, no nos han apoyado y tal vez es por falta de voluntad política, tal vez siendo nosotros representantes en la política también vamos a poder ser escuchados. Y pues los invito, amigos, jóvenes, que participen y que sean conscientes de las decisiones que toman y que tomen una excelente decisión al momento de ir a las urnas. Bueno, yo quiero es invitar a las mujeres a empoderarnos y a decir, nosotras las mujeres también tenemos que tomarnos esa tarea a pecho de llegar a ocupar cargos públicos, en este caso como una alcaldía, como un consejo, como una asamblea, como una gobernación. No nos dé miedo salir de esa zona de confort y poder llegar a tener esa valentía, esa valentera de poder lograrlo.